hola bienvenidos a innovation by joana hoy les quiero enseñar el museo del tren en el municipio de isabela está abierto los sábados y domingos y el costo de la entrada son cinco dólares aquí vamos a entrar al museo del tren en isabela puerto rico y queda de ver si pueden identificar esta área es por allá está el pueblo y entonces pagamos cinco dólares la entrada y pagamos a th móvil 10 pagamos 10 dólares 5 por persona las partes de la de la vía del tren museo del tren ese riel traviesa soporte de la vía sustrato y la infraestructura a finales del siglo 19 llegó a puerto rica un sistema de trenes operados por american railroad company que se convirtió en el principal medio de transportación público de la época el también conocido como tren de puerto rico transportaba pasajeros mercancía y caña desde san juan hasta ponce bordeando la costa oeste de la isla esto fue así hasta septiembre de 1953 cuando realizó el último viaje público sin embargo se mantuvo como el principal vehículo de transporte de la industria azucarera hasta 1957 cuando dejó de ofrecer servicio completamente pero en isabela puedes ir al museo del tren que se trata del primer y único museo dedicado a desarrollar transmitir revivir y preservar la historia de los ferrocarriles en puerto rico ferrocarril mil ochocientos noventa y uno a mil novecientos cincuenta y siete de donde donde llegaba el tren dice que va de san juan a ponce por toda la costa norte oeste y suena de esta mañana haber tomado un en el 891 y luego están 57 en los otros días y en esos montones de años tuvieron muchas locomotoras pero sabe cuántas nos quedan de esa historia? en el país nos queda solamente una locomotora y la última locomotora sobreviviente de tren de pasajeros donde cree que está? aquí nos queda solamente una locomotora que pasó por el túnel de Guajataca por el túnel de Querradillo, por Camuy mis abuelos que se montaron y dijeron yo me monté en el tren y dijeron ahí de este lado es la posibilidad de que haya sido así que tenemos unas exhibiciones bien importantes nosotros quisimos hacer un museo diferente quisimos hacer un museo interactivo que no solamente te voy a... vas a verla a través de doctrinas y sogas y información en la pared sino que vas a vivirlo vas a de una forma directa interactuar con los objetos y la primera experiencia que queremos compartir con ustedes es esto, esto se llama telecina para darle mantenimiento a las vías para darle mantenimiento a las vías por ahí viene por ahí viene por ahí viene ahí está la locomotora de vapor esta es la única locomotora de pasajeros que nos queda guau qué bello en Puerto Rico hay 21 locomotoras veis que son de centrales a su carrera una de pasajeros esta es la única de pasajeros guau guau pero esto era bello guau pero esto era bello mira si ustedes desean si me aprieto la cámara se puede parar la cámara seguro mire aquí va la foto que él dice que se quedan espectaculares vamos a tocar la campana guau dale Arturo suena la campana y todas esas paradas eran de los trenes pasajeros esas son las centrales azucareras que tenían trenes imagínate que en cada una hay vías, hay trenes hay gente trabajando, hay talleres pero esas vías las podía utilizar todo el mundo o eran solamente las centrales que usaban dentro de la finca solamente las usaban dentro de la finca la central espectacular entonces mira esta es la camina donde se veía la magia donde se ocupó el día a centro de la barba que se moviera un canto de viejo con agua y hacer lo que se mueva y haga un trabajo es algo espectacular aquí he trabajado con dos señores que se vestían con este tipo de ropa el fogolero y el maquinista o ingeniero el fogolero es que la prepara ese carbón el agua para que tenga presión, temperatura y el maquinista es que hace que ella se mueva esta tecnología es muy sencilla esto es una olla de agua de presión está hirviendo agua está un tanque de agua que va desde aquí hasta el frente está lleno de agua y ese fuego tan gigante hace que esta agua se hirva constantemente y cree un montón de vapor y ese vapor lo distribuyo por diferentes lugares depende del trabajo que tú quieras ahora el más importante es este que es el que hace que se mueva la locomotora ¿está bien? ¿y ahí misma hora que se controlaba? ¿ahí? sí, este es el trote del acelerador es piedra de gasolina ¿para cómo se acuerda el movimiento que tenía? una barra que igual aquí y acá tú alabas y empujabas esta barra que llega hasta el centro en el centro hay un tanque lleno de vapor pero una presión un poquito te enseño en la foto para que vea lo que pasa cuando se falla y está lleno de una presión bien grande ahí esto va a poner la llave de paso porque tú lo empujas y ahora la llave de paso siempre va por todas las tuberías que llegan hasta unos pistones que están haciendo que están moviendo y eso está moviendo y ahí va moviendo las ruedas ¿está bien? ese cajito extraño que tenía locomotorado a la pulsa se llama el TENDEL y el TENDEL tiene dos cosas que tú necesitas para que esto ponga a cierta distancia número uno al medio el combustible en el caso de nosotros aquí el carbón y esa forma de U que tiene grande es un tanque de agua de reserva estas locomotoras consumen una cantidad grandísima de agua para que tengas una idea si vas en tu locomotora a visitar el museo de Isabela y estás saliendo del viejo San Juan y llenaste este tanque de aquí al frente completo malgrate tu reserva cuando llegues a Maratí vacíate las dos por lo tanto usaba una gran cantidad de agua y casi en Paraguay te hacían unas paradas estratégicas en Paraguay en Paraguay en el área que se llama la Candija de Guayamón en la Candija de Guayamón era un lugar donde había un tanque de agua las Candijas son tanques de agua para que se veamos a las dos de la Pola la más fácil de ver está aquí en Isabela en Puerto Rico en Puerto Rico allí no era para no aceptar cuando estás entrando al túnel de Guayataca hay una cosa redonda en el medio de la cajetera eso es una Candija tenía un brazo que estaba ya hecho especialmente para que llegara hasta allí y me dientes de llenado y me dientes de llenado o sea esto es muy bueno simular esto se llama el chorro los chorros suscituyeron a las Candijas porque el chorro era un tubo que viene desde bien lejos desde bien alto entonces la cantidad de agua que sale por ahí es mayor que la que sale de la Candija porque la Candija esta vela actual de la Candija no es tanta es casi escaso pero esta llenada más rápida si porque esta entonces el agua dentro esta en el agua es de vivo y en la piel ok entonces vamos a ver la locomotora esta es la máxima esta es la máxima esta es la máxima esta es la máxima para los motores diésel eléctricos lo interesante es que tienen dos motores diésel sin embargo ninguno de los dos cibles para que ella se mueva los motores diésel son para mover plantas eléctricas que generan electricidad que no son motores eléctricos que es lo que ella se mueve por motores eléctricos 100 años antes de Tesla había el tren eléctrico ¿está bien? bueno le va a la falta para que no necesitan el motore cuando vienen en el automóvil para evitar accidente entre los automóviles y la locomotora viene de mercedita en ponce el letrero el letrero que el letrero viene de mercedita en ponce el letrero viene de ponce sí y dice a la gente hey ten cuidado que puede ir en el tren y da bien bien duro ah eso mira quiero compartir con ustedes la experiencia más bonita que a mi me gusta compartir con la gente de que nos nos van al privilégio visitarnos y es nosotros hemos logrado funcionar dos pitos de sentada a su carrera y dos pitos de locomotora de vapor si quiero hacer bien quiero hacer hincapié quiero hacer hincapié en que son bien fuertes entonces pues quiero hacerle no se me vaya a morir nadie aquí ¿está bien? está aquí si la voy a poner a la hora voy a comenzar a subir la presión de de la de de la presión del tanque de aire cuando vaya a sonarlo yo te voy a avisar ok eso está precioso tienen que venir para acá suscríbete no me he hecho en bayona para que no te pierdas esto ahí va él una tiendita allí la azúcar azúcar los tacos donde metían azúcar ¿te recuerdas esa marca de azúcar? ah snow white pure sugar cane ah mira para allá central y guardate esta es de mayagüe esta es de guayanilla central de san francisco wow hoy voy a empezar con la extrema la extrema girare sigla la inclinación apertura cubren a la venta en la venta en la venta en la venta en el altevista le voy a ponerle en la venta uno otro su hol Student la . Me quedé solda por estar grabando. No puedo taparme los oídos. Se escucha fuerte. Qué bien. Sí. Ajá. Ok. Guau. El generador de la locomotora a vapor. tiendita esos son los boletos santurce barceloneta primera clase 50 centavos y este es Isabela Mayagüez segunda clase 30 centavos ay dios mi cuánto costaría eso ahora yo me vengo 20 centavos 20 dólares sería el equivalente hoy en día wow o sea que no era barato no era barato hoy me preguntaban bueno esto ha sido un éxito este nos ha explicado como usted se llama don víctor dígale a la gente que venga aquí los esperamos aquí para que pasen un rato bonito y tengan una experiencia única una interacción directa con los objetos que representamos al público para que vean la historia de una forma diferente y él le explica todo, él se sabe toda la historia así que dale like y vengan aquí apoyen esto que esto es él con mucho amor y cariño desarrolló esto y aquí hay piezas únicas que no va a conseguir en ningún lugar de Puerto Rico y él te explica la historia del tren así que bye nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video